Mira si entró la bicicleta. La entrada con las llantas huesas. Llegamos, llegamos. Buenos días gente, pues ya estamos ahorita en Trapiche. A solamente minutos de comenzar la carrera. Vamos a alistarnos. Bueno gente, ya estamos a minutos de comenzar la carrera. La verdad que muy emocionado de poder competir en mi tercera competencia. Hay mucha gente bien fuerte. Así que nada, pero gente solamente agarre duro. Ya el sol también está saliendo, así que agarre con todo. Ángel, Ángel, Ángel. Y bueno gente, para comentarles solo el resumen de esta carrera, pues la verdad estuvo buenísimo. Esto vendría a ser el segundo rally de Socos organizado por el team Inti Biker Club. Comentarles que yo estoy en la categoría Barones Senior. Creo que en un principio era para inscribirme a Turismo. Ya lo verán ahorita porque todos los compañeros de mi categoría prácticamente me pasaron y me dejaron atrás. Aún así, pues el objetivo era claro de esta carrera, no era ganar podio porque solamente había entrenado dos semanas. El objetivo de esto era simplemente completar los 24 kilómetros y llegar en buenas condiciones. Ya que en el reconocimiento que hice, pues la verdad que terminé fatal. Y bueno gente, solamente disfruten de esta competencia, ya que es la tercera que participo. La primera fue una pichanga, me acuerdo, en Peak City de Ventanilla. La segunda fue Totoritas en Mala. Y esa vendría a ser mi tercera competición, que la verdad estuvo... Estuvo bueno, o sea, la verdad. Una buena organización y la verdad felicitarlo por eso al team Inti Biker Club. Y bueno gente, disfruten de esta competencia. Un buen baño, nos hemos mandado. Un buen baño, nos hemos mandado. Un buen baño, nos hemos mandado a hacer... Una buena que se muertes en los tiempos. �� y cruza. Es fin D se metió todo el agua como grasejando los pies se metió todo el agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno esto, Lía! Agua, agua En la espalda Dale, sigue, 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 sigue Gracias Sigue Qué rica cara Vamos Vamos arriba Vamos 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 ángel y tú puedes vernos de pie, de pie vamos vamos falta poco ahora moros ya vamos a meterlo con todo parece que es un poco plano esto, ahora lo puedo meter más rápido me quedo poco la uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gente, kilómetro 24 ¡Uy la! ¡Suscríbete! 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 ¡Una grata! ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Vamos a las premias amigas! ¡Gracias! ¡Gracias! la verdad que sí muy cansado pero se logró el objetivo de poder llegar pues al kilómetro 24 claro, había gente que pues está más entrenada así que pues han agarrado podios bueno, para los enemigos que han entrenado también eso sí, comentarles que los hoppers pues se han comportado bien solo tuve un pequeño resbalón pero fue porque era una currón muy cerrada bueno pues son así las competencias, más que ganar podios pues hay que divertirse justamente lo que he hecho hoy día hemos sido bien controlados pulsación de 140 máximo para poder llegar porque si subo las pulsaciones pues obviamente voy a llegar bien fatigado nada gente, ya solamente toca el descenso y pues hasta trepiche, creo que también hasta 20 mía pues, espera, me da otra ya que no tengo auto de retorno y 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